Pensando en usted y en su bienestar Hola que tal amigos, aunque me digan que ya no están para cuentos, debemos admitir que además de potenciar nuestra fantasía, los cuentos pueden enseñar grandes valores tanto a los chicos como a los mayores. Eso es lo que piensa Wendy París, autora del libro Y comieron perdices, que usa los cuentos que conocemos desde la infancia para tomar lecciones de psicología práctica aplicables a la vida cotidiana. ¿Vemos algunos? Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón. Con el licenciado José Plesián. En su infancia usted escuchó el cuento de la Cenicienta, ¿verdad? Bueno, dice Wendy París, Aplícalo a tu vida no dejando que un pasado desafortunado oscurezca tu visión de un futuro brillante. Ten el valor de creer en una vida mejor. No renuncies al amor, nos diría la bella durmiente, aunque tengas la sensación de llevar un siglo sin novio. ¿Y qué podríamos sacar de la bella y la bestia? Quizá nos enseñe a encontrar lo mejor de las personas. ¿Usted ve televisión con sus hijos o nietos? Algunas veces lo hago y, salvo raras excepciones, ya no se pueden tomar muchas lecciones que ayuden a los niños. Por eso, con mi esposa, usamos el método de la escritora mencionada, les contamos viejas historias ricas en contenido ético y moral. Existiendo hoy los He-Man y los Harry Potters, ¿será anticuado contarles a los chicos la vida de Jesús? Al menos a mis nietos les interesa cuando les contamos las historias de David, el pastorcito de ovejas que llegó a ser rey. Sí, y prestan atención cuando les contamos la historia de Saulo, el malvado perseguidor y criminal que finalmente se transformó en el más grande misionero cristiano. Y lo mejor es que estas historias nos cautivan a los grandes también. A menos que uno sea de madera, tiene que conmoverse al leer la historia de Jesús sanando al leproso o al ciego. Amigo, amiga, ¿usted leyó estas historias? San Pablo dijo, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amigo, amiga, ¿solicitará el curso bíblico gratuito que ofreceremos a continuación? He aquí un material de alto valor práctico para enfrentar con éxito los problemas del diario vivir. Nuestro curso gratuito titulado, Por una vida mejor. Un excelente material para fortalecer el espíritu. Es un obsequio para usted. ¿Quiere un buen consejo? Pídalo hoy mismo a... Una luz en el camino. Casilla de correo 2020. Casilla 2020. Código postal 1000, Buenos Aires. Si le resulta mejor, llámenos gratuitamente al 0800-555-0201. 0800-555-0201. Y si lo desea, solicite además el hermoso libro Viva con Esperanza. Es un obsequio para usted. Gracias por su atención. Y será hasta el lunes próximo a la misma hora de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!